Quiero compartir los resultados de nuestros eventos de activación de ventas de este año denominados Hot Sale y Ciber Lunes. Hot Sale es también una iniciativa nuestra. Tuvimos un incremento frente a la versión anterior del 29%. Tuvimos muchísimas tiendas virtuales en la plataforma www.hotsale.com.co llegando a un número superior de 90 de esa cantidad de tiendas. El 21% fueron MIPIMES colombianas y las redes procesadoras de pago reportaron a su vez un incremento del 29%. Eso nos da una tranquilidad frente al crecimiento del comercio electrónico en el país. Pasando al evento ciberlunes.com.co que también corresponde a una iniciativa de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico apoyada de la misma forma que con Hot Sale se trabajó por el Ministerio de las TIC y el CAI Virtual de la Policía. Estuvieron vendiendo en la versión décima de Ciber Lunes más de 70 compañías colombianas que venden a través de Internet y de esas más de 90 tiendas el 26% correspondieron a MIPIMES con unos testimoniales supremamente alentadores en razón a que vendieron entre 3 y 6 veces más que un lunes normal en sus compañías. ¡Gracias!